Eh, ¡eh, Timba! ¡Timba! ¡Despierta! ¡Despierta ya! ¡Timba! ¡Eh, ¿qué tal? ¡Déjame! ¡Pero cómo puedes dormir así! ¡No notas el terremoto! ¡Timba! ¡Te tocó a gusto en esta cama tan cómoda! ¡Déjame, hombre! ¡Pero que hay un terremoto! ¡¿Pero se vio ahí?! ¡¿Pero que hay un terremoto?! ¡Qué pesado?! ¡Mira, mira, mira! ¡¿Que es cochila?! ¡¿Que está aquí?! ¡¿Cochila?! ¡Pero cómo va a ser cochila, tío? ¡Hombre ya! ¡Mira, ven, anda, ven! ¡Acompáñame al desbarco! Pues mira, anda, ya verás como no hay nada Mira, ve, no hay nada, aquí Pero que no ves como tiembla todo, se va a caer el edificio ¿Que se va a caer, chaval? Que te lo juro Ten cuidado no te caigas, que esto esta muy alto Si, no hay barandillas, ve con cuidado Mira, mira para abajo No, no, que me he ido Mira, mira tu derecha ¿Que es esto? Un señor con un ancha Ah, eso, hola Han roto la acera, quien ha roto la carretera ¿Quién ha sido? Que yo que sé, que es Godzilla Que seguro que es Godzilla, lo vi en la película Ay, si encima se han dejado aquí un bidón osidao Que asco Porque eso no estaba ayer Tiene que ser Godzilla No, no estaba ayer Bueno, que iba a tirar la basura ahí Eh, que pasa chavales, como está esto? Yo no hay gente, eh ¿Por qué hay tanta gente a las doce de la noche? No sé ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¡Es Godzilla! ¡Es Godzilla! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! No, 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 no No puede ser, no puede ser que tiene razón Es Godzilla de verdad Mira, mira, que se está hundiendo en la ciudad ¡Míralo! ¡No! ¡Ya se ha ido! ¡Eh! ¿Pero qué hacéis disparando? ¡No dispareis a Godzilla que se va a enfadar! ¡Espera, Timba! Yo tengo la solución Mira que he traído ¿El qué? ¡Una hecha de madera! Sí, vamos, vamos a hacer mucho al pobre Godzilla Que no le hagan nada, que es el rey de las bestias ¿Qué hacemos? Pues me siento aquí, ala Es muy buena gente Yo también Me siento aquí, a ver qué pasa ¡No! 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 ¡Va a destruir toda la ciudad! ¡Está muy enfadado! ¡Lo dije! ¡Lo dije! ¡Madre mía! ¡No el parque han disparado! ¡Vphao! ¡Él tenemos que pedir ayuda! ¡Tenemos que pedir ayuda! ¡Si no va a destruir toda la ciudad! ¿Pero a quién? ¡Pues a quién vamos a pedir ayuda! ¿Que os puede contra de la Godzilla? ¿A quién? ¡Zimalowsky! ¡Zimalowsky también! Pero esta vez no está Creo que se fue a su país natal De vacaciones ¿Y a quién? Pues tenemos que ir a por Mayo Digo, ¡AH, por Gink-Kong! ¡AH! ¡ magnetico! ¡GIGUAL DE PEGO! ¡Vale, vale! Pobre cosita fea Vente que yo se donde vive Yo se donde vive vamos a su isla Si 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 vamos 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 Venga va esperamos aqui un poquito a que venga el autobús Nos montamos y nos vamos vale Mira ya esta aqui Y ahora hay que cambiar a un barco Pero Timba donde estamos yendo Y ahora tenemos que meternos en un tren Y ahora tenemos que ir en avion Pero tio Y ahora tirando con paracaida Tres mil años mas dark de Uff que calor hace aqui en esta isla macho Oe Timba pero donde estamos Pues en la isla de King Kong Se que lleva mucho tiempo andando Pero bueno hemos llegado Y tengo ya las sandalias gastas De tanto andar Ya y eso que hemos estado En barco, hemos estado en avion En avioneta, hemos estado en un monton de cosas Para llegar a esta isla Yo creo que Godzilla ya se ha acabado toda la ciudad creo que es esta isla creo que es la isla indicada es King Kong ha muerto que no ha muerto King Kong que esto es una de sus víctimas seguro claro el tiranosaurio que se comía mira que hay un señor explorador también ah creo que también van a pedirle ayuda como nosotros ah si? donde estará? ah mira va a estar ahí encima de esa montaña yo creo eh? donde? va a estar lo mas alto de esa montaña espera 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 voy a sacar voy a sacar unos plátanos a ver si viene que dice loco? con plátanos a lo mejor le llama la atención eh por ahi por ahi por ahi por ahi por ahi su parkour cuidado Timba sube sube King Kong necesitamos tu ayuda que cochila se quiere cargar nuestra ciudad por favor si si por aqui por aqui por aqui hay mas escalones seguro que es por aqui a ver yo te sigo eh pero no creo que sea por aqui cuidado no te caigas ya no hay mas escalones ni se sabe por donde es ves como no es? no es por aqui no? ah por aqui por aqui ah por aqui si puede subir? si 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 sube sube si hazte el mono haz como King Kong es verdad y como no vamos a comunicar con el como le vamos a poder ayuda no que me caigo me he caido ahora 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 si que si ahora que llego llego por el poder de King Kong si tu sabes hablar mono seguro que te comunicas bien ay mira estamos en el ojo de la calavera claro en la isla calavera es verdad y eso que es? una mochila calavera una mochila esta mochila se la deja que un explorador o algo eh nooo mirale King Kong es enorme que madre es mas grande que el dinosaurio entero vamos a pedir ayuda a pedirle ayuda a pedirle ayuda si no sabes el idioma moril que es por aqui que se va a pisar que se escapa que se esta escapa que se escapa que me estas dejando atras hola hola me he puesto a nadar me he puesto a nadar que esto bunde mucho no te ahogues sal de aqui que vienen cocodrilos me voy a disfrazar de de plátano y asi le tenemos a parado vale corre pidele ayuda ayudame King Kong no pero en idioma mono ah 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 oye mono ay el mono que se va que se va otra vez que somos team King Kong no yo soy el team va la verdad pero el de equipo King Kong ah vale si del equipo King Kong si soy también eh me gusta mucho el mono mira otro explorador rosa ay se ha quemado con el sol pobrecito que me pisa el bicho es que como esta tan alto no me escucha King Kong ayúdame convencelo timba convencelo a ver King Kong tenemos un problema en la ciudad esta tu compañero gochila creo que se ha enfadado lo de gochila no le ha gustado eh si si no es tu compañero vale te caes mal bueno pues ayúdanos a vencerle tío que se va a cargar toda nuestra ciudad si por favor King Kong tu como mucho te cuelgas en algún edificio ya esta pero no lo rompes eres un tio bueno eh creo que ha funcionado el plátano si se agacha creo que me quiere vale 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 me va a coger ay que me ha cogido donde vas donde vas no os vayais sin mi no os vayais sin mi sube sube victor escala paola se ha hecho algo nuestro venga venga King Kong sigue de frente todo el resto mira ahí le tienes que grande es iga vamos King Kong tu puedes con el acaba con el que estan haciendo los humanos que no hagan empadadores a gochila jajajaja aquí tengo mi nuevo invento el rayo petrificador pero tiasai le apunto así un poquito que ha pasado madre mía la que está liado pero que le ha pasado que les ha pasado creo que la se han quedado de piedra no? ni se mueven ni nada eso es por el rayo ha sido el rayo el rayo petrificador que le han echado madre mía a ver es que ni que le hagas cosquillas pobrecillo no se puede mía ha echado hasta un hijo el king kong tiene un hijo? si ha tenido un hijo del susto de king kong baby se llama yo me iría de aquí eh si? vamonos por si acaso porque a ver si lo vamos a sacar un baile hola 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 la cabeza de cochila loco que le pasa? es verdad una cabeza de cochila me ha partido la cabeza el 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 rayo esta super bien hecha eh se ve ahi todo vamos realista pero realista jajaja vamos a la casa vamos a la casa mira estas cubido me voy estas cubido y todo aqui en este mapa jajaja pero no hola una cama una cama una cama no te quedes dormido escuchame todo todo acaba como empieza comienza dormiendo la fiesta eso que es pero O la ver La Biblia es un payaso lleves y escucharte hablar si tú quieres divertirte cont assistant Chris m we can here's me Y escucharte cantar, chiribiqui, báilame, no te vaya a parar Y escucharte hablar, si tú quieres divertirte, ponte al timba o becam Y escucharte cantar, chiribiqui, báilame, no te vaya a parar